En 1965 abrió las puertas de su primer negocio, el bar Los Mariscos, al que le siguen su primer chiringuito en San Pedro y en la playa de Corpito Blanco, donde continúa hoy como cala cayó. Poco después llegaron la Perla del Mar, la cafetería al lado de la estación de autobuses de San Pedro, el Salón Rojo y el bar Alcántara. La crisis del 82 provocó el cierre de los negocios, salvo la discoteca y el chiringuito. Tras la reordenación de chiringuitos de los 80, ganó la subasta y abrió Nuevo Reino y la Isla, referente a la celebración de eventos. En la actualidad se mantiene junto a sus hijos y en el cañón de tres restaurantes que cuentan con 70 empleados. Solicitamos la presencia de José Romero, impone la insignia la alcaldesa Ángeles Muñoz de entrega de... Gracias. 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 Buenos días para todos, todos los que estáis aquí, habéis venido a ver lo que nos da a nosotros, este gran homenaje que lo están haciendo, buenos días a vosotros y mucha suerte que habéis tenido también, igual que yo también, vosotros, ¿vale? Y muchas gracias a la Corporación Municipal, a Ángeles Muñoz, que es la que nos ha propuesto, y a toda la corporación que ha votado todo el mundo a favor de que me cese esta medalla. Esta medalla, yo se la tengo que agradecer, primero, a mi mujer, que hace seis años antes de casarme, comenzó a trabajar conmigo, cuando tenía 20 años, va a sacar mis negocios adelante. Después nos casamos y comenzamos con los negocios. A mí siempre me ha gustado tener mucho empleo. Mucho. Hacía la pernición o la felicidad. Porque me quieren todo, desde el primero hasta el último que hay ahora mismo. Tengo gente que tiene 30 años trabajando y tanto, y están muy contentos y son una familia. Así que gracias. Después me tocó la lotería, cuatro veces. A los seis o siete años, desde acá me tocó, después me tocó el premio bordo. Gracias, hace el premio bordo. Después comenzaron a pasar tiempo y ese premio fue teniendo a doce años, trece, catorce, y desde hace doce años, todos mis hijos comenzaron a trabajar los fines de semana en los negocios nuestros, para aprender la profesión del padre. Hoy, esto desde hace veinte años, ellos llevan los negocios. Ellos, este invierno, gracias a Marbella, como Marbella ha subido, Marbella ha subido con la espuma, gracias a Marbella, han trabajado, toda la gente que tenemos en verano, sabemos que debe mantener en los dos restaurantes en invierno. Y estos cuatro premios son mi Carmen, mi Pepe, mi Carlos y mi Ana. Son cuatro. Las personas que están de lleno, de lleno, que no tienen horas, a mí me da pena de ver en un sábito y te digo, si no trabajas tanto, el tema es, dice, lo fácil que me enseñaste a trabajar, no me enseñaste a hacer esto, y es verdad, ahí metí la taza. Total, que ahora mismo tenemos el problema que tenemos que meter más de veinte empleados más, y no hay empleados, no hay empleados de la telería, estamos buscando y no hay. Y esto lo tengo que agradecer a la corporación municipal, que Marbella haya subido, podemos subir, que podamos tener mucho empleo, y que se gane dinero en Marbella, que la economía no hay empleados, y que los políticos no son bien, que hagan una política. Gracias. 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 Gracias.